Anteriormente yo estuve en la sección de cooperación y las veces pasadas, una vez yo vine a Pazún para la inauguración de proyectos de mini-riegos y otra ocasión con proyectos de FIS de construcción de escuelas, ya hace algunos años. Y esta oportunidad es la tercera vez y estoy muy emocionado nuevamente poder venir aquí. Y estamos nuevamente muy agradecidos. Voy a trasladar su entusiasmo y buena voluntad al señor embajador para que podamos estrechar nuestra relación entre el municipio de Pazún y la embajada de Japón para que sea más fructífera ahora y adelante. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora ya tomando el tema, retomando, pues acá está nuestra secretaria para que vaya tomando nota que es lo que se le quiere, ¿no? Ya está hecha la solicitud. Yo creo que la solicitud está hecha. Ya está hecha, solo me faltaría el nombre de la persona que me ha dirigido, ya la tengo estructurada. Ah, ya, aunque sí, yo le voy a pasar los datos si pudiera llevármela hoy. Claro, si yo ya la tengo, solo me falta el nombre del primo, algún otro requisito extra o simplemente la solicitud por el momento. Exactamente. Ah, va, sí, ya la tengo estructurada, solo me pasa el nombre de la persona exacta que me va a dirigir y ya solo me la firma el señor arcana y de una vez le hacemos entrega hoy, por supuesto. Gracias.